Así perdieron la vida los actores de la telenovela. Talía conquistó a todos en la década de los 90 por la realización de cuatro telenovelas que le dieron la vuelta al mundo. Empezó con María Mercedes, después siguieron Marimar, Mariala del Barrio, pero finalmente llega Rosalinda, proyecto que llegó a su fin el 18 de junio de 1999. Talía le dijo adiós a las telenovelas tras contraer matrimonio con Tommy Motola, enfocándose de lleno en sus primeros años de casada en pareja, en sus hijos y posteriormente en su carrera musical, rubro en el que ha conquistado grandes éxitos. En Rosalinda, Talía interpretó a Rosalinda Pérez, una vendedora de flores que se terminó enamorando de un millonario. Tal y como sucedió en sus tres telenovelas anteriores, a pesar de ser una fórmula bastante repetitiva, tuvo un éxito que la convirtió en la reina de las telenovelas, vendiéndose a muchísimos países del mundo. Y esta telenovela es considerada como la más exitosa vendida internacionalmente de Televisa a la fecha. Manuel Zaval interpretó a Alfredo del Castillo. Este actor nació en México el 22 de junio del año 1956. Falleció el 23 de junio del año 2009 a la edad de 53 años. La causa de su muerte, cáncer de laringe. Cabe destacar que este actor era hijo de Manuel Ruiz y de la actriz y cantante española Manolita Zaval. Inició su carrera en el cine en 1975 y luego desplegó todo su talento por increíbles películas y telenovelas. El actor René Muñoz era el abuelo Florentino Rosas. Él nace en La Habana, Cuba el 19 de febrero de 1934. Muere el 11 de mayo del año 2000 a la edad de 66 años a causas de complicaciones del SIDA. Él fue un actor y escritor de telenovelas y de cine cubano-mexicano. Pero gran parte de su trabajo y carrera la realizó en México. Ninón Sevilla era Asunción. Esta actriz nace en La Habana, Cuba el 10 de noviembre del año 1921. Fallece en México el 1 de enero del año 2015 a la edad de 93 años. Ella fue una actriz de cine, teatro, televisión, bailarina y vedette rumbera cubana-mexicana de la época dorada del cine mexicano. Su carrera estuvo plagada de grandes éxitos. Donde en 1987 realizó la clausura del Festival Internacional del Cine de Río de Janeiro. La actriz tuvo una amplia trayectoria en las telenovelas y obras de teatro. Destacándose en títulos como Yo no creo en los hombres, Cuando llega el amor, Rosa salvaje, Amarte es mi pecado. Y su última aparición en una telenovela fue en Qué bonito amor interpretando a Doña Remedios. Raúl Padilla Chóforo interpretó a Bonifacio. Este actor nace en México el 2 de mayo de 1940. Muere el 24 de mayo del año 2013 a la edad de 73 años. La causa de su muerte, un infarto agudo de miocardio. Este actor se caracterizó por interpretar a personajes graciosos. Y también participó en la telenovela de Dalía, Mariala del Barrio, interpretando a un cocinero bastante chistoso. Participó en exitosas telenovelas como Carita de Ángel, Vivan los niños, Ami la niña de la mochila azul, Destilando amor, Soy tu dueña. Y su última aparición en una de estas fue en Qué bonito amor. Roberto Flaco Guzmán era Francisco Quiñones, el Miserias, el villano de esta telenovela. Él nace el 9 de noviembre de 1936 en Saltillo, Coahuila, México. Muere el 9 de agosto del año 2002 a la edad de 65 años a causa de un infarto. Él fue un actor cómico de telenovelas y series. Participó en exitosas telenovelas como Amigas y Rivales, Matar para Vivir. La primera actriz Meche Barba era Doña Angustias. Ella nace el 24 de septiembre de 1922 en Nueva York, en Estados Unidos. Muere el 14 de enero del año 2000 a la edad de 77 años en México a causa de un enfisema pulmonar. Ella logró consagrarse en el llamado Cine de Rumberas, así como destacar en las llamadas Reinas del Trópico, junto con otras exponentes de origen cubano como María Antonieta Ponce, Ninón Sevilla y Rosa Carmina. Ella interpretó una sirvienta en Mariala del Barrio, participó también en La Usurpadora y en Rosalinda interpretó a Doña Angustias. Eva Calvo era Úrsula. Ella nació el 29 de noviembre de 1921 en la Ciudad de México. Murió el 7 de diciembre del año 2001 con 80 años. La causa de su muerte, un cáncer hepático. Ella fue una gran actriz mexicana de cine, teatro, televisión, perteneciente a la época dorada del cine mexicano. Su carrera estuvo plagada de grandes éxitos, pero su personaje más icónico fue en 1988 cuando interpreta a Leonor en El Pecado de Oyuki, esta excelente telenovela catalogada como una obra de arte protagonizada por nuestra queridísima Ana Martín que interpretó a Oyuki. Lisa Gouyer interpretó a Georgina. Ella nació en México el 1 de febrero de 1939. Murió el 10 de julio del año 2009 con 70 años. La causa de su muerte, un cáncer cérvico uterino. Ella fue muy reconocida por ser una actriz de doblaje. Es catalogada como la madre del doblaje que inició en 1960, famosa por interpretar personajes infantiles y también participar en series y programas de humor como la familia Peluche, vecinos y hospital Paisa. Alberto Insúa era el doctor Riverol. Este actor nace en La Habana, Cuba, el 24 de septiembre de 1926. Muere el 14 de abril del año 2003 con 76 años en México. Él falleció a causa de una hemorragia cerebral. Su carrera estuvo llena de grandes éxitos y se convirtió en uno de los galanes más populares de la radio y la televisión cubana en la década de los 50. Años más tarde se traslada a México trabajando en cine, televisión y teatro. Es muy lamentable saber que estos grandes actores y actrices ya no se encuentran entre nosotros. Sin duda su talento queda para siempre plasmado en esta hermosa telenovela. Rosalinda fue un gran éxito para Thalía y esta telenovela fue vendida a 130 países. La telenovela se vendió a países de Asia, Europa, África antes de grabarse solo por llevar el nombre de Thalía. Sin duda un gran éxito para cerrar con broche de oro su participación en los melodramas. Ya que luego de Rosalinda, Thalía se retira completamente de las telenovelas y a la fecha nunca más la vimos en pantalla. Quiero que le des like al video si te gustó, comentes cuál es tu personaje favorito de esta increíble historia y por supuesto te suscribas a este canal si me estás viendo por primera vez.